Si nunca lo has vivido, nunca sabrás la emoción que se siente. Mucha gente me critica y dicen, ese man es un corroncho, ese man está loco, subiendo videos de palos, subiendo videos de camiones, hay to' raro. Pero ustedes no saben la emoción que nos da cuando comienzan a llegar esos camiones llenos de madera a nuestro pueblo, porque es para formar la monumental más grande del Magdalena. Cuando comienzan a llegar estos camiones, los niños se alegran, se arrebatan, los jóvenes, los adultos, nos alegramos, porque no se trata simplemente de unas corralejas, se tratan de las fiestas de todo un pueblo, se tratan de las fiestas que mueven el comercio, que mueven los corazones. Estas fiestas hacen regresar a nuestros paisanos desde donde están escondidos. En esta fiesta, se vienen los amigos que se fueron para Barranquilla, el que se fue para Santa Marta, el que se fue para Bogotá, los que se fueron aún más lejos, para los Estados Unidos, para España, para Ecuador, para Perú. Ustedes no saben la emoción que se siente cuando comienzan a llegar estos palos de madera y los amigos comienzan a programarse para disfrutar las fiestas patrias de mi pueblo. De verdad que es grande lo que se vive, es una emoción tan intensa, que sólo quien lo ha vivido es quien lo siente. Y esto es como el carnaval de Barranquilla, el que lo vive es quien lo goza. Pero nosotros lo vivimos de una manera diferente y te aseguro que con mucha más emoción. Porque cuando llegan estas fiestas, cuando se acercan estos días, sabemos que vamos a ver a los amigos que se fueron lejos, a los familiares que hace rato no vemos. Porque todos, desde que comienza el año, están formándose, están haciendo su grupo, están ahorrando para venirse para estas fiestas. Nuestras fiestas patrias, nuestras fiestas de corralejas. Y es que estas son unas fiestas que unen a propios y visitantes. Porque son muchos los visitantes que nos llegan de los diferentes pueblos, de las diferentes ciudades, desde otros países. Son corazones que se mueven, son corazones que laten, a través de nuestras fiestas patrias y corralejas. Así que la próxima vez que me quieras llamar corroncho, primero vive nuestras fiestas. Te invitamos, ven a estas fiestas que comienzan ahora en agosto, en los primeros días. Vente de una, para que tú también nos puedas vivir, también puedas disfrutar y puedas sentir un poquito de lo que nosotros sentimos. Porque estas fiestas son únicas. Estas fiestas son inigualables. Así que por eso subo estos videos. Por eso comparto estos estados. Porque me siento orgulloso de mi pueblo. Y me siento orgulloso de mis fiestas. Te invitamos. Ven en agosto a las fiestas de Fundación Magdalena. Y disfruta también las corridas de toro. En la monumental más grande. ¡Suscríbete al canal!